Sergio Terrazas Montes, quien fue exdirector de Tránsito Estatal y ex precandidato a la Alcaldía de Otón Pompeyo Blanco por el Partido del Trabajo, fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de robo. Terrazas Montes fue detenido el pasado 20 de enero por supuesta privación de libertad, lesiones y robo en agravio de HPR. Al día siguiente fue vinculado a proceso. Durante la investigación, la Fiscalía únicamente acreditó el robo de dos teléfonos celulares valuados en 14 mil pesos. Su defensa solicitó la conmutación de la pena y el exdirector de Tránsito reparó el daño y durante el proceso el abreviado solicitó la conmutación de la pena. De cuatro años, la condena se redujo a dos. Queda pendiente la notificación de la multa que recibirá. El próximo 8 de mayo se continuará con el proceso.